Música Pocas veces tenemos la oportunidad de recorrer la historia de la pintura chilena que abarque a los clásicos y los contemporáneos. En el mes de julio, en la Sala Coyahuasi, es posible admirar la mano de los grandes maestros de la pintura chilena. Música La definición de paisaje es lacónica, extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo. Creo que el paisaje es lo que más se ha pintado en nuestro país y se pinta el paisaje chileno fundamentalmente. Los artistas no extrapolan esa condición. De manera que también, quien no conoce Chile, yo creo que puede venir a esta exposición y hacerse una idea de cómo es nuestro país. El paisaje nos asalta cada vez que puede. A veces nos arroba, la mayoría nos deslumbra y casi siempre nos remite a la belleza. 30 obras que retratan el paisaje chileno viajan casi 3.000 kilómetros desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción hasta nuestra ciudad de la mano de Coyahuasi. Una vez más agradecer a Coyahuasi el lujo de tener esta Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Bueno, aquí podemos apreciar una obra de Rugenda, al cual estamos siempre acostumbrados a admirar este gran pintor chileno. Partir con Rugenda ya son palabras mayores. Es un artista que estuvo en nuestro país y es muy conocido por todos. Pero por eso mismo pensamos que a través de Rugenda podemos mostrar a otros artistas que no son tan conocidos. Ellos tienen la colección más grande de arte chileno con 2.500 y tantas obras y se tomaron 30 obras de esta colección que son, aquí nosotros tenemos una representación del paisaje chileno. Los rincones de nuestro territorio desde el sur más extremo hasta el norte que nos es tan propio desfilan ante los ojos de los espectadores. Esta exposición estaba curatoriada ya. Nosotros en la Pinacoteca mostramos parte de nuestra colección y esta estuvo expuesta en la Pinacoteca durante algún tiempo. Y luego, por supuesto, lo que decía, hacemos itinerancias pensando en que si bien la Pinacoteca es la depositaria de esta colección, pensamos que el arte es patrimonio de todos. Los artistas reordenan los elementos del paisaje, dicen los críticos, con mayor o menor complejidad iconográfica, para ser representados en cada tela. Así surge la exposición que presenta la Sala Coyahuasi durante el mes de julio. La copia Feliz del Edén, que así se llama la muestra, impresiona al público iquiqueño, al público neófito y también al experto. Quedé impactada, vi los cuadros tan hermosos, muy preciosos, me gustó más ese desecho, de cosas desechas, de plástico, todo eso. De una belleza impresionante, incluso hay un Somersky, hay un Rujenda, que son valiosísimos, aparte de la calidad de la pintura, y si no son cuadros antiguos, están incluso craquelados. Estamos hablando aquí de pinturas antiquísimas, de reconocidos pintores, valenzuela llano, tenemos a Domínguez, etc. Que vale la pena de todas maneras no perdérselas. Las obras, que representan distintas épocas de la pintura chilena, desde los clásicos hasta los vanguardistas, permiten y generan variadas lecturas. Me parece interesante el crisol de colores, el crisol de posibilidades plásticas que uno puede ver en este tiempo, que es interesante porque aquí yo veo cuadros que son propuestas. Salen de alguna manera, salen de lo común y son todas propuestas de autor. Creo que para allá el tema. Y también hacer una reflexión en torno a cómo esto va cambiando los lenguajes, hasta llegar a una obra como la de Gustavo Molina, que es una obra hecha con desechos recogidos por algún lado, te fijas. Y sobre los desechos hay unos trocitos de alerce como costurados encima. Es una obra muy cuestionadora de lo que estamos haciendo con nuestro paisaje. La Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que cumplirá medio siglo el 2017, recibe a miles de visitantes cada año, siendo una de las más importantes y completas del país. Generalmente están en bodegas, también cada cierto tiempo está esta colección en exhibición en la Pinacoteca y también tiene alguna itinerancia solo hasta Santiago. Es primera vez que parte de la Pinacoteca llega hasta el Norte Grande, hasta Iquique. Hacemos itinerancias pensando en que si bien la Pinacoteca es la depositaria de esta colección, pensamos que el arte es patrimonio de todos. De manera que ponerlo a disposición de los diferentes públicos de nuestro país, de manera gratuita, creo que es una manera de cumplir la función para lo que los artistas pensaron en estas obras en realidad. Son dos mil y tantas obras que han ido juntando de colecciones chilenas que recorren desde el siglo XIX, 1800 y algo, hasta nuestros días. Mauricio Rugiendas, Tomás Somerscales o Camilo Mori, por nombrar algunos, son todos artistas de renombre mundial que rara vez pueden ser observados en una muestra colectiva. La colección de la Pinacoteca permite hacer una curatoría con grandes nombres y de aglutinarnos en un tema determinado, que pasó con el tema del paisaje. Creo que es una invitación a pensar que el arte o la pintura, la plástica, es más que un hacer, sino que además está contenido con experimentos, con búsquedas, con propuestas que en su tiempo son novedosas y que van abriendo caminos nuevos. Entre los cuadros expuestos se echa de menos, eso sí, alguno de pintores nortinos. No hay calidad en ellos, o son muy pocos, como para destacar alguno. El tema es que estamos también en un país centralista, donde el arte es central y hay un desconocimiento absoluto de lo que se hace en otras partes, es que no estás de acuerdo a un lenguaje o a un círculo centralista. Por lo tanto, también hay una dejación de la investigación de algunos cultores del arte que no entienden que hay otras formas plásticas o otras formas de expresión en el norte. A pesar de esta omisión, la muestra amerita que todos los iquiqueños se tomen el tiempo para conocerla y para recomendarla a sus amistades. Hay toda una trayectoria, si tú te vas a la sala del fondo, partes por allí, y te vas a la del frente, bajas a la sala contigo que está a tu derecha y termina acá, porque acá está lo último de la Pina Cotera. No sé, es todo un recurso que la gente tiene que venir, tiene que venir, los estudiantes tienen que venir a apreciar la pintura, lo que han entregado los artistas prácticos a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.